Mami yo te he visto, tu llegas a la disco junto a el, yo no me resisto, tu bailas y la disco se quiere roncer Mami yo te ruego el pecho y no pasa nada, tu no vienes un poco, que no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu, desde que nos subieron el libro, el novio tuyo está comprando ribos, no se pique pique, es Drácula White, el de los tiques Tú eres mi girly girl baby así que, te quiero en un flasco, písteme que yo te complasco, dicen que estoy loco del casco, loco loco crazy, exploto las tarjetas en Macy Si tengo la Thompson como Dick Tracy pa'l gato tuyo Sales conmigo pero nunca consigo que te sueltes como quiero porque ya tienes amigo, brrrr Ese rey mi doble Uyambi Wild lion come on follow me cedria Sales conmigo pero nunca consigo que te sueltes como quiero porque ya tienes amigo, brrrr Ese rey mi doble Uyambi Si lo pillo por la calle dice, brrrr Si lo pillo por la disco dice, brrrr Si lo pillo por el área dice, brrrr Ese rey mi doble Uyambi Si lo pillo por la calle dice, brrrr Si lo pillo por la disco dice, brrrr Si lo pillo por el área dice, brrrr El peje corto, hace que rompan la suela Tiene sol, no le huyan del corculluela Vuelan y a que le duela, que tu novio te sea Siéntense jovencitas, bienvenidas a la escuela Peligrosa la zona, ella dos tragos se toma Ella está ready para la maroma Se enciende cuando los líderes se asoman Si tu novio está bruto, va a sentir que se desploma Ahora es lo posible para capturarte Darte una noche como la que sueñas En una esquina aparte, hablarte, besarte y arrinconarte Ahora es lo posible para capturarte Darte una noche como la que sueñas En una esquina aparte, hablarte, besarte y arrinconarte Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Esto es muy simple Todos dicen que son los número uno Todos dicen que son grandes Nosotros sí que somos los dos El príncipe Multimedia Records Los líderes trabajan con los líderes Están alineados los planetas señores Oye Wisin Donde nos